Música Existen varias herramientas para sostener nuestra cámara O teléfono como los tripies O en mi caso, esta especie de brazo flexible Yo he usado esta herramienta para grabar mis videos Y me funciona bastante bien Me costó como que serán 40 o 60 pesos mexicanos Y es fácil de encontrar en tiendas de tecnología o locales Es bastante práctica Solo pongo la cámara o un teléfono aquí Con la otra pinza La sostengo en algo firme Y finalmente, la acomodo de tal manera que la cámara pueda tener un buen enfoque sobre la hoja De igual forma que nosotros podamos tener un buen punto de vista también sobre ella Esto con el propósito de evitar este frecuente error de obstruir en la grabación Música Ahora, no necesariamente tienes que gastar dinero en algún tripie También puedes ingeniártelas de alguna manera Por ejemplo, yo en mis primeros videos dibujando solía poner la cámara en un pedazo de tabla Que estaba por encima de mi cabeza Y resultaba muy bien El problema ya era solo la iluminación Música 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 Al igual que la calidad de resolución de tu video La calidad del audio es también muy importante Es como una película Podrá tener la calidad de video excelente Pero si el audio es pésimo Probablemente no querrás verla Entonces, la importancia que pones en la calidad del video También ponla en tu audio Hay micrófonos en Amazon que son baratos Y que en calidad se defienden bastante bien Como este micrófono Newark Que yo considero que tiene un buen audio Y si tú eres alguien que sepa editar todo tipo de audio Podrías explotar al máximo este micrófono Y si lo usas con un Phantom Power Mejor Sé que no es el mejor micrófono del mundo Pero cuando no cuentas con mucho dinero Creo que es una opción considerable Música Música La iluminación es algo Con lo que posiblemente vayas a batallar muchísimo Ya que no se trata de poner un foco y ya Si la luz es muy fuerte Afectará mucho Porque por lo usual Usamos hojas blancas para hacer nuestros dibujos Por lo que si la iluminación es muy fuerte Nuestra hoja causará mucha reflexión Y no dejará ver tu ilustración Si tienes una ventana cerca Claro que podrás aprovechar la luz natural Aunque habrá ocasiones en las que tendrás que apoyarte de alguna lámpara de igual forma Hay maneras de hacer tus lámparas con una caja Un foco Aluminio Y papel cebolla o calca Este último para evitar el exceso de luz Estas suelen ser muy buena opción Saber donde acomodar tus luces es muy importante Al grabar dibujos las sombras serán un fastidio si no acomodamos todo bien A veces necesitaremos varias luces para contrarrestar las sombras proyectadas por otras fuentes de luz Tal vez que pienses que para narrar tus videos no es necesario escribir guiones si no muestras tu rostro Ya que puedes ir narrando lo que vas haciendo mientras ves y editas el video El asunto es que al escribir un guion te va a ayudar a desarrollar mejores maneras de narrar tus videos Y de esa forma transmitir mejor el mensaje que les quieras dar a tus espectadores Además al tener un guion listo podrás gesticular antes de grabar Y así conseguir una mejor decisión al hablar Para que la gente entienda lo que quieres decir Algo que de hecho aún trato de mantener en práctica Quizás estés confundido con este punto y te estés preguntando a qué me refiero Si ya se trata sobre videos de dibujo Déjame te explico A pesar de que sean videos sobre el dibujo no todos son iguales No sé si tenga nombre como tal o si es un estilo en sí Pero he visto varios videos de dibujo y cada uno tiene su forma de narrar, de explicar, de editar o maneras de grabar videos Si lo que quieres es subir videos tutoriales de cómo dibujar Tal vez lo más ideal es que tus videos sean algo largos o si quieres por partes Y que expliques paso por paso el proceso de tus técnicas sobre cómo dibujar He visto videos en el que solo dibujan pero no son tutoriales realmente Sino que son más como videos de meramente entretenimiento con música relajante de fondo Con una narración de una voz calmada y relajante Otro estilo muy bueno es en el que además de mostrar su proceso en el dibujo Es una combinación como con un blog El dibujante se graba haciendo otras cosas divertidas Pero sin perder la esencia del video ni el tema principal Lo cual lo hace muy único y una buena opción para tus videos Es importante tener un buen programa de edición Y existen una gran variedad de estos programas Incluso hay editores para los celulares Pero siendo honesto yo no lo recomiendo Si tienes computadora yo no te recomendaría editar desde tu celular Ya que las aplicaciones de edición para celulares No pueden ofrecer todo lo que puede dar uno de computadora Para videos tan largos y detallados como son los de dibujo Necesitas edición de más fuerza Si eres principiante yo te recomendaría mucho Filmora Que es un programa de edición muy bueno y práctico Es muy gentil con el usuario Ya que es bastante fácil de entender cómo funciona Y de su fácil acceso a sus herramientas Además de que este ya nos ofrece una buena variedad de música Sin copyright, títulos, introducciones Entre muchas otras herramientas que vas a agradecer de que estén ahí Si solo cuentas con tu celular para una app de edición Te sugeriría que tus videos sean cortos Y así podrías subir shorts a YouTube Que son una muy buena opción de videos La cámara no la iba a incluir en este video Porque me pareció demasiado obvio Pero por si tienen curiosidad de cual uso yo Pues es esta cámara de acción pequeñita Que en su momento hace como 3 años Me costó 700 pesos Me ha estado acompañando en mis videos Y al igual que el micrófono No es la mejor cámara Y quizás no sea lo mejor para videos de dibujo Pero se defiende muy, 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 muy bien Y eso sería todo por el video del día de hoy Si les gustó y les sirvió Denle like, compartan Y déjenmelo saber en la caja de los comentarios Por favor síganme en Twitter Y en Pinterest como Oscar Uriel Y yo los dejo hasta el próximo video Adiós Adiós